Música Recorta Juvalet de Capara Griezmann, Messi Nooooooo Cacareu Artur, pentru Messi din prima Gol Barcelona Minutul 3 Messi reușește Să marchesc Nooooooo Yes Să marchesc Măssi 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 Barcelona Minuto 22 Messi golpea Messi Gooooooooooooooo Golpea Messi Goooooooool No era una broma Acava de Márquez Beche Anicom Beche Goooool ¡Gol! ¡Gol! ¡Messi por el empate, Messi! ¡Qué final es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcha la espalda, Tomás! ¡Búscala, pared! ¡Gol! 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 Para jugar con Leo Messi, da la vuelta, puede disparar... ¡Gol! 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 Para celebrar el sexto, Balón de Oro, 10 minutos. Tocando para Rakete, el balón para Leo Messi, frontal del área, disparo... ¡Gol! ¡Gol de Leo Messi! Sergi Roberto para Luis Suárez, disparo a Messi, ¡Gol! 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 ¡Magnífica, Juan! ¡Gol de Leo Messi, que parte de los dos jugadores que se han implicado... ¡Gol de Leo Messi! ¡Gol! ¡Gol! Y Y ¡Gol! ¡Gol! del barcelona minuto 30 segunda mitad va a llegar Messi, más 3 en el medio, Xidozi por la frente ainda Messi, encuadrou-se y va para el fondo de la baliza la bola desvia en alguien, no sé si en el propio Vidal aquí en Barcelona, está Messi en la cara de Coelho, ya lo tiró pero esto es el golo de Barcelona Messi, fue casi... Messi, quiere armar el lío, se mete entre dos, sigue Messi, más de Messi ¡Gol! Sigue Messi, más de Messi, Messi ¡Gol! Saliza de noche, Messi, gol ¡Gol! Intenta centrar en Pío para Leo Messi, 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 Messi ¡Gol! Sale, pega Messi ¡Gol! En el área el argentino sigue Messi, le puede pegar Messi, Messi ¡Gol! ¡Gol! En 4 a 5 metros, arranca Messi, golpea engaña, engaña por completo a Cuellar y llega el segundo del Barcelona el segundo ahora sí ¡Gol! 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 La combinación del Barça hace da Jordi Alba y está el remate ¡Gol! ¡Gol! Revolver la guardia Un sueño al moverse ¡Gol! En el ritmo hundreds... ¡Gol! 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 Suárez, un gol. Y mano a mano, Messi deja para Suárez. Gol. Ahí volvió Messi, perdón. ¡Conar, Corovinado! Atrás, queridacho. Atáyó. Suárez, Suárez, Suárez. Se pivó el 5ºC y es increíble. Centro de Messi, causas el gol. Gol. Centro también se suma la jugada a Busquets. Se vio tensísimo el remate. Gol. Gol. El segundo será gol. Pregunto, Suárez. Gol. 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 Y uno de los grupos, estás con Lengle. Lengle, que me les ha dado los mismos puntos. El quemador arranca. Ansu Pati, Ansu Pati, Ansu Pati, Ansu Pati. Gol. Recupera el balón en su campo. La picada para Dijote. Cabeza, la controla. Gol. En la primera parte, la fuera del puerto de penalti. La pelota suelta. Gol. Va a jugar Lionel Messi. La pone buscando la cadeta. Lengle. Gol. La pita de Dijot se la quiere llevar Messi. Gol. 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 Arthuna, el toque de primera de Messi. Buena bola, buena bola, buena bola. Ahí va Jordi Alba, Pizarre, le puede pegar. Gol. Gol. Tercera tentativa para Messi. A la vuelta, Rakitech. Gol. Gol. Rangel 10. Le pega el rosadino. Messi. Era una asistencia. Gol. Araujo, porque en el último momento lo soltó. Uy, qué bien Suárez. Gol. Suárez sigue. Le va de todo. Sigue, deja para el Uruguayo. Golpea. Bola. Griezmann. Sigue Jordi Alba. Plata. Le taconea. Gol. Golazo extraordinario de Anton Griezmann. Messi. Messi quiere inventar la meta de dos de Pega Vidal. Gol. Mési. Buena llegada desde atrás. Allí está el gol de Anzu Pati. No.